Bueno, buenas noches, vamos a presentar la película El sueño al barrizo película que está inspirada en la inmigración japonesa al Valle del Cauca en los años 20 y 30 del siglo pasado esta inmigración japonesa nace de la lectura que hizo un joven japonés en aquellos años 20 en un Tokio y un Japón empobrecido por conflictos internos donde sus gobernantes ya habían estimulado que los japoneses se fueran porque no había con qué tenerles ni tierra por qué ofrecerles entonces los japoneses habían migrado hacia la Argentina, hacia Chile, hacia Perú hacia los Estados Unidos, hacia México pero Colombia no existía en el eje de esas migraciones y es cuando aparece un joven japonés que había estudiado filología española en la Universidad de Tokio que se llamó Yuson Takechima un personaje absolutamente brillante de unos 22 años que cuando era una vieja librería de Tokio encuentra la novela María de Jorge Isaac en español y la ley el que era absolutamente dislumbrado de esta poética, de esta descripción que hace de las tierras del Valle del Cauca de esta historia de amor de Efraín y María y comienza a traducir por segmentos la novela en la revista de la Universidad de Tokio algunos de sus compañeritos de la Universidad comienzan, yo le agradecería mucho que me permita un poquito me permites para poder terminar, si no es imposible si todos merecemos un poquito de silencio sus compañeritos comienzan a leer la novela por segmentos y quedan absolutamente maravillados y es cuando deciden venir a conocer estas vidas de París son cinco amigos, se embarcan pagan el tiquete lavando la prueba del barco el viaje sale del puerto Yokohama, San Francisco, Buenaventura cuarenta y cuatro días de viaje y cuando llegan a Buenaventura nadie les había dicho que aquí había negros y entonces muy asombradamente ellos no bajan del barco porque creen que se equivocaron de continente y es lo que es la película está construida bajo unos pilares muy precisos que es la literaria es decir, María como inspiración de esta admiración la política que es cuando los japoneses ya están dados aquí y llegan el comienzo de la Segunda Guerra Mundial nuestros japoneses son confinados en un hotel campo de concentración en Fusakasuka por orden de López Pumareno el pedido que había hecho Roosevelt a los presidentes tanto Santos como López Pumareno era que nuestros japoneses y los que habían migrado a Puerto América Latina fueran trasladados a los campos de concentración en Texas y California nuestros japoneses ante la negativa de López fueron confinados junto con los animales y los italianos en aquel campo de Fusakasura la película es un gran flashback un gran recuerdo de Yusuf Takechima que va recordando la película ¿no? que va recordando la vida que él ha tenido desde que sale de Japón hasta que él entierra a a su María porque esa es otra cuestión maravillosa que cuando Yusuf Takechima llega al Valle del Cauca y comienza a ver esta maravilla decide ir a explorar un poquito más allá arriba y llega a Caldas y en Caldas conoce a la hija de un cafetero y se enamora se enamora perdidamente y el padre de esta niña por supuesto no permite esta relación entonces paradójicamente Yusuf Takechima va a vivir su propio amor contrariado una historia de amor imposible esta niña ante los pedidos de su padre de no relacionarse con Yusuf Takechima decide tomar los votos y entra en un convento para siempre y él le promete y lo hace nunca se pasó él moriría en San Martín en los llanos orientales en 1971 entonces la la poética de María se repite en la historia de Yusuf Takechima y en toda esta migración japonesa que fue su gran pasión la historia como era tan absolutamente compleja la la logramos contar por cuadros yo soy muy apasionado del cine japonés especialmente del maestro Keji Nizobuchi del cual amo toda su obra y en esta película hay mucha influencia de él es decir lo que es la contemplación del paisaje las planos fijos toda esta cosa que que hacía parte de la narrativa de de estos japoneses Ángela María Marge que está aquí de mujer es la responsable directa de que esta película exista ella fue la productora de la película organizó organizó esta 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 ambiciosa producción que tuvo muy 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 limitados recursos para hacerse pero ese fue el desafío no hacer la película que pudimos sino hacerla con una gran dignidad a pesar de tantos obstáculos tan impresionantes que comenzaron los obstáculos de la propia Secretaría de Cultura de Cali que en ese momento era Mariana Garces que me lleva perseguiendo ya 10 años entonces ha perseguido esta película y de actual película la grabadora de Gardero entonces es infarto que ella esté financiando todo este año de Isaacs y desprece esta película y no esté en la programación del año Isaacs pero está aquí en tu en tu tertulia que para mí es grandiosa que se presente esta noche le honra muchísimo perdón la Secretaría de Cultura nos ha quitado el parque a los cohetas necesitamos la cultura de Cali nos quitaron el espacio mandaron la policía como si fuéramos vendedores ambulantes la Secretaría no sé la Secretaría la Secretaría de Cultura perdón que no hay una cosa muy interesante que fue todo el proceso de persuadir a los japoneses de la colonia para que actuara en la vida la gran mayoría son agricultores nunca han tenido contacto con el arte exédico entonces fuimos persuadiéndolos visitándolos ellos cuando se enteraron que iba a contar lo del campo de concentración donde a ellos les citaron todo lo que habían conseguido desde que había llegado al valle del Cauca hasta la segunda guerra mundial les explotaron sus tierras les quitaron sus dineros y todo eso se quedó con el banco de la república con toda esa fortuna que habían hecho entonces me dije que sin esa historia yo no podía hacer la película porque Colombia tenía que conocer el drama que ellos habían vivido que habían venido por amor por Isaac por María y el país les había pagado así ¿ves? Colombia está en mora de pedirle perdón como le han pedido perdón en Perú en Brasil a todos esos migrantes japoneses que terminaban en los campos en Texas entonces cuando finalmente ellos acceden a hacer partícipes como actores de sus descendientes de sus bisabuelos entonces en los ensayos ellos son muy vallacaucanos el acento es muy marcado y pasaron una semana y este acento para mí un día les tuve que decir que no podíamos hacer la película en español que había que hacerlo en japonés y me dijeron pero he pagado bien con el video de la japonesa les dije vamos a estudiarlo todos vamos a traducir el guión en japonés y la vamos a hacer en japonés porque si no esto no tiene sentido entonces se retrasó un año más el rodaje pero se tradujo y se fue estableciendo cada secuencia en japonés y creo que se logró algo muy hermoso rescatar la lengua para ellos mismos sus recuerdos que los tenían muy vagos y sobre todo esta cosa de la segunda guerra mundial igual fue para los japoneses para los alemanes que ellos se encuentran en el campo de concentración que también hicieron un trabajo muy hermoso los alemanes de Cali que es de la carretería acá que es de la esquina acá todo eso lo fuimos juntando hicieron su papel muy bello porque en el campo de Fusagasula había alemanes pronaces y otros que no lo eran entonces eso eso quedó en la película y lo mismo fue el puñado de italianos que también estuvo en el campo entonces esta es la película lo otro al final de la película al final de la predicción quiero regalarles a los que alcancen una copia de la película para que la conserven y se la regalen a los amigos y la vean en casa o todo eso una feliz predicción